Muy buenas noches, les habla Claudia Borges desde For IRI, Canadá, hoy octubre 3, bienvenidos a su sala de embajadores en acción. Queremos contarles un poquito acerca del tema de hoy. El tema de hoy, charla de bienestar y la charla de bienestar, les cuento que yo en estos días estamos no solo haciendo sino liderando un grupo de personas que están haciéndose unos detox muy lindos, están habiendo grandes cambios en la vida de las personas, personas que ya no tienen que utilizar ciertas medicinas que estaban tomando, de verdad está increíble. Entonces, quiero compartirles un poquito de mi conocimiento para contarles acerca de la ciencia de la felicidad. Y la ciencia de la felicidad tiene que ver para mí en este tema específico que les voy a hablar con la comida. Ya les voy a contar por qué. La ciencia de la felicidad y cómo afecta lo que comemos y a veces lo que no comemos, pero más que todo, para mí, los antojos, digo yo. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mi misión y la misión con mi esposo es inspirar a otros a vivir una vida con balance. Tenemos una marca, una marca y una agencia de coaching. Nos gusta enseñarle a la gente a tener una vida con balance y a tener una buena relación con la alimentación y una buena relación con la comida. Entonces, por eso mis charlas generalmente van guiadas a lo que tiene que ver con la alimentación. Vamos a hablar y quiero que mi hermana, que Adriana me confirme que si está viendo la diapositiva. ¿Estás viendo la diapositiva donde estamos en el campo? Sí, sí, la estoy viendo. Ok. Entonces, vamos a hablar de qué es realmente la felicidad. Esta foto la escogí porque fue la foto que nos mandamos a tomar de matrimonio. Les cuento un poquito. Waldo es mi segundo esposo. Yo tuve un esposo y un matrimonio un poquito difícil con el primero, pero terminó muy bien, digo yo, porque terminé con un hijo maravilloso. El matrimonio terminó no muy feliz, pero Dios me dio la oportunidad de volverme a casar y de encontrar un hombre con el que yo dije, Dios me dio la oportunidad de tener una segunda oportunidad, de poder corregir las cosas que de pronto no hacía yo bien o de pronto no manejaba bien. Y de verdad llevamos una relación muy bonita, entre todos somos amigos, nos reímos mucho y eso nos trae mucho placer que de verdad por las noches siempre estamos muy contentos el uno con el otro, terminando de hacer la comunicación de que podemos mejorar, de qué está pasando en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro futuro. Entonces, qué pesar que a veces toca un segundo matrimonio, como digo yo, porque por el primero a veces ya no se puede reparar. Entonces, en eso ya voy a pasar a contarles un poquito más sobre qué creemos que es la felicidad, pero para poder entender qué es la felicidad, tenemos que entender qué no es la felicidad. Y la felicidad no es sentirse bien todo el tiempo, eso es imposible. O tener mucho dinero. Uno siempre dice es que el dinero no compra la felicidad. Mucha gente cree que sí. Pues, en realidad, ¿no? Tener mucho dinero, a veces la gente tiene mucho dinero y no es feliz. O tener todo lo que quieres, tampoco. Hay mucha gente que tiene muchas cosas que creen que es lo que quieren y jamás alcanzan porque no llegan a tener esa zanahoria que está persiguiendo delante del burrito. Así se sienten porque nunca tienen lo suficiente. Y tampoco es tu destino final. Eso es súper importante entenderlo. Ahora, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un balance de la satisfacción de lo que tienes en la vida y cómo te sientes día a día. De lo que tienes y cómo te sientes día a día. Entonces, absorban eso un momentico y vamos a la siguiente. Vamos a hablar de qué es la felicidad de acuerdo a las hormonas. Entonces, nuestro cuerpo está lleno de hormonas. Aquí solamente voy a tocar cuatro. Tenemos muchas más, pero son las cuatro en las que me voy a enfocar para que entiendan un poquito qué es lo que está sucediendo en sus cuerpos todos los días. Primero que todo tenemos las endorfinas. Las endorfinas bloquean el dolor. Cuando nosotros soltamos esas hormonas, nos ayudan a bloquear el dolor. Nos las ayuda a soltar el ejercicio anaeróbico, la comida picante y también reír, bailar y practicar tu hobby favorito. Entonces, quiero que vayas anotando eso para que tú me digas cuál es tu hobby o qué te hace reír o si te gusta bailar, qué tipo de música, cuándo fue la última vez que bailaste porque es muy importante anotar este tipo de medicina tan natural como lo es aprender a que tus hormonas suelten en tu cuerpo. Luego la serotonina. Esta hormona regula tu estado de ánimo, es un inhibidor del enfado, es un inhibidor del deseo sexual y también la puedes soltar con o sale a florecer en tu cuerpo con ideas positivas, de gratitud, con el sol, con ejercicio aeróbico, con recordar buenos momentos y practicar la bondad. Imagínense entonces ahorita lo que se siente un día cuando usted sale a la playa y le pega ese sol o a caminar en su parque favorito o a caminar a su perrito. ¿Cómo se siente? Entonces ahí usted está soltando esa hormona o hacer ejercicio aeróbico que es el ejercicio que le dicen ejercicio de cardio. Entonces se suelta esa hormona. Muchas veces la gente que corre, hay un término a los corredores o los que montan mucha cicla que ahí se llama el runner's high o el alto del corredor que es que cuando ellos están corriendo llega un momento en que esa hormona, la serotonina se ha soltado tanto que están felices. Entonces por eso quieren volver a salir al día siguiente ya cuando están. Yo no corro de esa manera todavía, pero yo sé que por ejemplo mi amiga Celelia si tiene muy desarrollada esa porque es como wow, es que si no hago ejercicio no me siento bien ese día. En realidad a ese estado tenemos que llegar todos. Y es muy importante porque fíjense que también es el que ayuda a mantener el genio pues en control y también a tener ese deseo sexual que muchas veces las parejas pierden y es precisamente porque no la están soltando lo suficiente. La dopamina. Esta es la hormona del placer. Esta ayuda a alcanzar las metas. ¿Qué ayuda a que tengamos esa hormona bien balanceada? Crear metas. Porque tú no puedes llegar a una meta si no la has creado. Entonces crear una meta y llegar a la meta. Por eso es que es importante y Adriana estaba haciendo este ejercicio el martes, poder crear metas smart que son específicas, medibles, alcanzables. Porque cuando tú alcanzas una pequeña meta sueltas un poquito de esa dopamina y te ayuda a querer seguir alcanzando la siguiente. Por eso tú tienes en For Life Builder, Builder Elite. Diamante, Diamante Elite. Porque ellos sabían que la gente entonces va a estar cada vez feliz que llega a una de sus metas. Ejercicios con una meta. Tú debes empezar una jornada de ejercicios y decir hoy voy a correr 10 minutos o voy a voy a hacer 50 abdominales. Porque cuando llegas y alcanzas la meta, la dopamina se suelta. Retos cumplidos. Tienes que celebrar ese reto cumplido o ese. Hoy estábamos con Sendería en un entrenamiento y ella dijo algo importante y aprendimos algo lindo con Juan que nos estaba enseñando. Ella dijo voy a hacer la tarea. Y él dijo no digas tarea porque tu cerebro no le gusta la palabra tarea porque es como los niños pequeños nos decían ay tiene que hacer la tarea. Diga el desafío porque al cerebro le encanta cumplir desafíos. Entonces guárdense eso que me encantó. El cerebro le encanta cumplir desafíos y retos. Es como wow que bien lo logré. Y dormir bien. Imagínense para soltar esa hormona que es tan importante. Se duerme bien. La dopamina es también una hormona bien delicada. Si usted la ha escuchado es la hormona que se suelta cuando uno está en el Facebook o en el Instagram. Y cada vez que usted tiene un like o alguien le gustó algo que usted puso se suelta una gotica o bueno una hormonita de dopamina. Y es como un gotero ¿no? Entonces por eso dicen que hay tanta gente adicta a estar metidos o posteando porque quieren más personas que les pongan el dedito para arriba. Así me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. O también como los que tenemos niños pequeños como yo que es la que se suelta cuando está jugando videojuegos. Yo no juego videojuegos pero cuando se juegan videojuegos. Y también cuando la dopamina es una bien interesante y bien importante porque también es la que se suelta cuando la persona está muchas veces tiene una adicción. Por ejemplo, una adicción a la dopamina se suelta con drogas como la cocaína. Entonces se suelta y por eso la persona necesita nuevamente volver a tener ese esa sensación que le daba de sentirse como si está subiendo una montaña, como wow, alcancé una meta. Entonces son no manejar las hormonas bien porque ahí es donde se crean las adicciones. La oxitocina. Esta me encanta. Esta es la hormona del amor. Esta hormona es una hormona que se suelta con el contacto físico y no tiene que ser entre parejas. Puede ser un abrazo entre amigas. Es más, es, perdón, voy a terminar y ya les cuento los ejemplos. Sexualidad y parto. ¿Cómo se suelta? Teniendo pensamientos positivos, dando abrazos y comiendo chocolate negro, pero negro del de verdad, ¿no? Como 80% o 90%, no el que es adictivo y porque ese ya es malo para nosotros. Esta hormona, cuando leí un poquito más sobre ella, me gusta pensar que también se suelta cuando la gente, por ejemplo, va a hacerse las uñas, usted las suelta. Pero si va a hacerse las uñas con su amiga, usted está con amigas, se suelta aún más. Entonces es bien interesante esto de las hormonas. Ya entendí, entonces porque puse luego todo en mi familia, obviamente ahí está uno en un momento de felicidad y se crea ese estado de bienestar. Entonces eso se llama la química de la felicidad. Yo puse una, un flyer aquí, un volantico con colores porque me gusta. Nuevamente es lo mismo que les acabo de leer, pero es más visual. Me gusta la verde que está toda tranquila porque dice la endorfina es el analgésico natural. Es una, él responde al dolor, al estrés, al miedo. Él se suelta cuando cuando tú tienes estrés o miedo. Me gusta la serotonina porque también nuevamente es blanquita y dice es la autoestima, la confianza. Es una hormona relacionada con los, cuando nos sentimos importantes. La dopamina, toda fuerte, toda tú puedes. Entonces fíjense que como les dije, está relacionada con las adicciones y la búsqueda de placer. Es la que nos motiva a cumplir metas, deseos, necesidades. Es bien importante y bien delicada. Oxitocina, que también dice también una hormona relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como la intimidad, la confianza y la fidelidad. A mí me gusta muchísimo este cuadro. Es bien fácil de entender. Estos son los neurotransmisores que produce el cerebro para hacer nuestra vida más placentera. Dice, bueno, a veces. Y para los que se vieron esta película, hace un mes lanzaron la segunda. Oh my god, era cada una es más buena que la otra. Si no se la ha visto, se llama intensamente. Se las recomiendo y sobre todo las dos. Tengo que, tengo que hacerle un adelanto, un update a esta presentación para poner la, 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 el volante de las dos. Porque en la primera era de una niña, un niño, no recuerdo, y eran sus emociones. La emoción de la tristeza, del desagrado, de la furia, del temor y la alegría. Era la que, wow, ella, ella era la que, era la líder de todos. Es una película preciosa. Pero fíjense que en la segunda incluyen a los celos, incluyen al, al caramba. Si alguien se la vio, que me la ponga en el chat, las otras tres emociones que incluyen en la segunda parte, que son súper interesantes. Son celos, pudor o repudio, ya no me acuerdo muy bien, pero excelente película, porque explica muy bien a las emociones y cómo funcionan. Bueno, vamos a hablar del cortisol. Esta es, en realidad, para mí, yo digo, es, es como la que tiene uno que tener cuidado, pero es mi favorita, porque es que esta es la que responde al estrés. Cuando tú sabes manejar tu cortisol, tienes el mundo en tus manos, porque el cortisol es la que combate las infecciones, regula el nivel de azúcar en la sangre, mantiene la presión arterial, regula el metabolismo y el proceso por el cual el cuerpo utiliza los alimentos y la energía. Entonces, lo que pasa con esta hormona tan importante es que ella hace que tú sientas, aquí ponen un pedazo de pizza como ejemplo. Entonces, lo que pasa es que tú te comes el pedazo de pizza y te sueltan dos de las, de las hormonas que acabamos de hablar, la serotonina y la dopamina. Entonces, tú sientes un alivio momentáneo, luego se van, entonces tú sientes culpa, y cuando sientes culpa es cuando se activa el cortisol, porque te sientes culpable. Entonces, cuando hay muchas de las emociones que quisiera buscar encontrar, darles una palabra que sea más amigable, pero pongamos negativas por ponerlas en un cuadro, no son negativas, son emociones en realidad, pero las conocemos como negativas, pero cuando tú tienes esas emociones de culpa, de 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 rabia, de tristeza, entonces esas lo que generan es que se suelte el cortisol. Entonces, cuando el cortisol se sale de control, entonces comenzamos a tener muchos problemas inmunológicos y autoinmunes. La adrenalina, la adrenalina usted la debe haber escuchado, es la del instinto de sobrevivencia, es la que si la que si le sale un tigre, a usted lo vuelve más rápido y más fuerte. Usted ha visto seguramente en el YouTube, que tengo una lecha acordándome allá. Permítanme un segundo mientras esta niña habla ahí. No lo pude silenciar. Bueno, entonces, recuerde usted que ha visto en el YouTube cuando, por ejemplo, un carro ha aplastado a un niño o algo así y viene alguien, como una mamá que es muy delgada o muy sin fuerza y levanta el carro, ¿cierto? Esa es la adrenalina. La adrenalina es una cuestión increíble que cuando se suelta te da fuerza en donde tú no sabías que tenías y te ponía a correr como no sabías que podías. Entonces, es una hormona súper importante y esta hormona nos ayuda a ser súper productivos. Ahora ya vamos entrando en el área de por qué todas estas hormonas para mí son importantísimas relacionarlas con lo que comes. Entonces, primero que todo, y ya esto me lo han escuchado decir muchas veces, creo, si ustedes han venido a mis charlas, que nuestro cerebro tiene una función. Tiene muchas funciones, pero todas se conforman en una, y es sobrevivencia. O sea, en realidad tú comes para sobrevivir. Tú comes porque comer es el combustible que le da fuerza a tu cuerpo para todo, empezando por respirar, para que tu corazón palpite, para que tu mente piense, para que tú puedas usar tus ojos para abrirlos y luego tus pies para levantarte de la cama. Entonces, para todo eso tú necesitas glucosa. Para todo eso necesitas combustible. O sea, si tú dejas de comer, mueres, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo que la misión principal del cerebro es hacerte comer, porque eso es lo que te va a hacer que vivas, que sobrevivas. Es lo que comemos el problema. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, aquí, cuando uno se siente agitado, angustiado, depresivo y bajoneado, tienes más riesgo de tener sobrepeso, porque el sobrepeso está fuertemente vinculado a las hormonas. Hay que ser consciente de la influencia de los sentimientos, el entorno y la nutrición. Hormonas como la insulina van a influir en tu apetito. La grelina y el estrógeno son las hormonas que provocan el apetito y la serotonina, la colesistoginina y el péptido frenan las ganas de comer. Entonces, imagínense, todo tiene una razón de ser. Una hormona que si salga de control, precisamente ahí va. O vas a comer más de lo que debes o no vas a comer y simplemente no tienes hambre nunca. Las hormonas son las que abren el apetito y originan la sensación de hambre y no deberían estar muy activas cuando se está tratando de perder peso. Por eso es importante ingerir alimentos sanos que no estimulen mucho las hormonas. Alimentos que contengan mucha fibra y lo necesario de hidratos de carbono. La grelina. La grelina es una hormona súper importante porque es la que interviene en la saciedad. Los que no han oído esa palabra, la saciedad es el acto del cuerpo decir, ya me llené. Imagínense que tu cuerpo, que tú puedas comer y comer y comer. A veces uno se siente así, ¿no? Como, ay, ¿cómo, cómo, cómo y no paro? Es como tu cuerpo hay un momento en que dice, no más. Entonces ahí, si esa hormona está fuera de control, vas a comer más de lo que tu cuerpo debe estar comiendo. Se llama la grelina. Ella manda la información al cerebro, ya, no necesitamos más. La leptina inhibe el hambre y nos ayuda con la sensación de sentirnos llenos después de haber comido. Entonces la clave para mantenerte en buen peso corporal es entender las dos hormonas. La grelina se genera en el estómago cuando este está vacío y origina la señal que debemos comer. Cuando comemos, los niveles de grelina disminuyen hasta que el estómago se llena. Por eso es importante que el estómago esté lleno durante bastante tiempo y esto ayuda a una alimentación saludable. Una de las cosas que también debe hacer es comer despacio. El otro día hicimos una charla sobre mindfulness o mente enfocada, que es comer masticando muy bien, pendiente de lo que usted está metiendo a su cuerpo, comiendo con tranquilidad. Por eso las culturas como las griegas comen las mediterráneas, comen como charlado, como hablando, como calmado. Y nosotros hoy en día aquí en el oeste, en el western, en el hemisferio oeste, comemos todo de afán. Comemos de pie, comemos de afán, comemos lo que haya en la casa aquí rapidito y eso no se puede porque le está estañando la información al cerebro de cómo está. Estrógenos. Vamos a hablar de estrógenos. Estas las conocemos mucho las mujeres porque de ahí se generan los famosos antojitos del embarazo. Estas son las hormonas sexuales femeninas y cuando el nivel de estrógeno se eleva, también aumenta la sensación de hambre. Esta hormona puede verse afectada por ciclos menstruales y también por diferentes medicamentos. Por eso mucha gente dice, ay, pero es que me va a venir el periodo y me comienza ese antojo de comer tal cosa o la otra. Entonces, ahí es donde productos como los de por la vida ayudar a balancear también esas hormonas. La serotonina es un neurotransmisor, es decir, una hormona que actúa en nuestro cerebro y es importante porque produce la sensación de saturación. La falta de serotonina induce a ingestas copiosas, sobre todo de productos ricos en hidratos, carbono y carbograsas, o sea, papita frita, pizza, cualquier cosa. Cualquier cosa que sea carbohidrato. Uy, es como que tengo que comer el paquete de papas completo, el grandote o la pizza, pero entera. Entonces, eso es lo que está sucediendo, que es un desbalance de esa hormona. La cola es histoquilina, se produce cuando hay alimentos en el intestino delgado. Frena el proceso de descomposición en el estómago. El péptido se forma en el colon después de 15 a 20 minutos de estar comiendo y se produce la saciedad. Si comemos rápido, no alcanza a liberarse y por ende no hay saciedad y terminamos comiendo más. La producción de suficientes hormonas que frenen el apetito es fundamental en el pérdida de peso que así usted puede prolongar la sensación de saciedad. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, los que nos estamos haciendo el detox. Hay un momento en que la gente dice, ay, pero pues mejor a punta de jugos me alimento siempre. Tampoco, porque durante el detox usted se puede hacer eso para que haya alta nutrición a nivel celular. Pero cuando usted comienza a masticar otra vez, esa es la forma de también producir la saciedad y el estado de llenura en su cuerpo, porque usted necesita precisamente comenzar a comer nuevamente su fibra. Por eso puse la avena como ejemplo, porque la avena es uno de estos alimentos que le va a precisamente, usted se la come despacio, o sea, usted no se puede comer una avena rápido a menos que la haya colado. Pero si usted se come una avena como un, no puede uno ni masticarla a veces, eso es, eso va a producir una buena, va a soltar muy bien esa colesistoquinina. Los sentimientos, el entorno, la nutrición o el nivel de estrés influyen en el comportamiento de las hormonas. Un nivel bajo de serotonina puede provocar sentimientos negativos como de estrés o depresión. La falta de serotonina se puede corregir a través de buena nutrición y de un buen estilo de vida. Y también puede salir al sol. Entonces cuando usted se sienta triste, vaya y cómase algo saludable debajo del sol y va a ver cómo se va a sentir de bien. Cuando digo saludable, es algo así como lo que les estoy mostrando en estos platos, un plato lleno de cosas que lo están nutriendo. A mí me gustan mucho estos platos con huevo porque tienen su proteína, tienen sus verduras. Ahí no hay nada con queso ni mucho lácteo porque es que a mí que me gusta mucho el queso, pero fíjese, aguacate para las grasas, moras para esos antioxidantes. Es de vital importancia no pasar por alto el desayuno. Y cuando yo le digo desayuno no significa que se lo tiene que comer a las 7 de la mañana. Hay unos, y entre esos yo ahora, estábamos hablando con Cenelia, que deciden que su primera comida, que es el desayuno, ya vemos lo desayuno, puede empezar a las 12 del día, pero hágalo, pero así, que la alimente. Entonces usted puede estar en los que estamos ahorita en el detox, tomándose un jugo río vida por la mañana o tomándose un jugo gusto por la mañana, pero cuando ya llega la hora de comer, tómase algo muy completo, que tenga sus tres, su carbohidratos, su proteína y sus grasas bien distribuidas. También acuérdese que tiene que tomar mucha agua y mantenerse en forma. Hormones del hambre. Cuanto menos quieres comer, más comes. Cuando más deseas controlar lo que comes, más te estimula el apetito, porque el cerebro al notar la baja de azúcar o el estómago vacío, reacciona secretando estimuladores del hambre e inhibiendo las hormonas de la saciedad. Así entras en un círculo vicioso que te empuja a comer cada vez más. Entonces, se los explico con mis propias palabras. ¿Se acuerdan que les dije en la primera diapositiva? El cerebro está diseñado para protegerte a ti. Entonces, cuando tú dejas de comer y no lo estás haciendo de manera adecuada o lo estás haciendo con un régimen que te haya dado algún médico, un dietista, un nutricionista o un naturopático, como los que estamos trabajando con la doctora Ronnie. Entonces, tú simplemente lo que estás es aguantando hambre. Y cuando aguantas hambre, el cerebro, la primera señal que dice es, estás en peligro, estás dejando de comer y te manda una señal de hambre. Eso es el estimulador que segrega precisamente la hormona que dice, hay algo mal. O sea, ¿por qué dejaste de comer? Y por eso, hay algunas personas que empezaron el detox. Ah, están muertas de hambre porque el estimulador está diciendo, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Creo que yo voy a entrar a Sonia Van Heek. Entonces, esto fue lo que pasó, Sonia, en los primeros días, que es como que te dice, tienes que comerte ese taco, tienes que comértelo porque estás en estado de emergencia. Entonces, tu cerebro sí sabe que tú estás absteniendo de comer, pero tienes que recordarle tú, tú le recuerdas que te estás tomando tus jugos verdes, tu proteína de For Life, o tu jugo rojo con antioxidantes. Cuando estás nutriéndote, tienes que recordarle al cerebro, no, yo estoy nutriéndome. Y poder controlar, como le digo yo, ese caballo desbocado. El cerebro te premia por pecar. Al probar algo que nos gusta, ¿se acuerda que les hablé sobre la dopamina? Que es una bella y hermosa hormona, pero que también puede ser muy peligrosa. La dopamina está implicada con todas las sensaciones de placer y en las adicciones de comida y de drogas. Después, cada vez que la vista o el olfato detectan esa adicción o ese alimento, se descarga la dopamina. Y eso nos empuja a comerlo. Por eso es que cada vez que tú, si me hace algo en la boca, cada vez que tú ves un pastel, sobre todo tu pastel favorito, te hace sentir súper bien porque te anticipas de que ya te lo vas a comer. Tú piensas y dices, ay, qué rico, voy a comerme este postre, pum, se segrega. Solo de pensar que te vas a comer ese postre favorito, te lo segrega. Pero como les dije, se segrega la serotonina, te causa un estado de culpa, luego te sientes súper mal y vuelves a pecar. Entonces hay un ciclo ahí que no queremos arrancar. ¿Cuáles son los alimentos que te hacen feliz? El agua. Tomar muchísima agua es lo más importante. Te ayuda a mantenerte lleno, sensación de llenura, te mantiene hidratado, de buen genio. El plátano. El plátano, gracias a Dios que somos latinos y producimos plátano, tanto plátano en nuestras tierras, es esencial para segregar la serotonina. El chocolate, pero el chocolate oscuro, el verdadero chocolate, libera endorfinas. Y el pescado también libera endorfinas. El ají también libera endorfinas. Ahora, alimentos que te van a hacer sentir deprimido porque tenemos ese ciclo de la glucosa que es como sube y baja, sube y baja. La gaseosa, terrible. Tú dices, tengo depresión y estás tomando gaseosa, estás alimentando tu hormona de la tristeza. Comida chatarra. ¿Por qué? Porque él genera insulina y glucosa. El alcohol. No importa que tan poquito. Si es una copa al día, igual te va a ayudar a sentirte más deprimido. Tú crees que te está ayudando a hacerte sentir feliz, pero él está segregando hormonas precisamente que te hacen o pedirte más alcohol porque te están segregando una dopamina que luego te están segregando ¿qué? La serotonina. Y sigue el ciclo. Alimentos con mucho almidón que van a provocar la depresión o endulzantes artificiales porque también ayudan a frenar esa producción de serotonina, que es lo que no queremos, que queremos liberar más o menos serotonina. Cuando tienes ansiedad o estresado, tu cuerpo segrega el cortisol. Entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? Con dopamina. Volvemos al ciclo. Dopamina, cortisol, dopamina, cortisol. Bienvenidos al círculo del estrés, de los dulces y de los antojos. Y para terminar de arreglarlo, el círculo siempre está. Dopamina, cortisol, dopamina, cortisol. Nervios me calmo. Con lo que en la mínima que te alteras, el cerebro te manda imágenes de un heladito, una hamburguesa con papas, te vas a sentir bien, tu postre favorito y ya te lo quieres comer, te lo quieres comer, ya y todo. Y ese es el, yo no sé si ustedes lo saben, pero hay una, no es nueva, una carrera que se llama química de la comida y les pagan muy bien a estos químicos que inventan sabores que nos hacen sentir adicción. Entonces, si usted va a la parte de las papas fritas, usted se da cuenta cuántos sabores. Usted va a la parte de los dulces y usted se da cuenta cuántos dulces. Imagínese, a un brócoli, ¿cuándo le puede sacar más sabor? El brócoli sabe a brócoli. ¿A qué más le va a saber el brócoli, verdad? Y usted tiene, yo no sé, nunca lo he contado, pero tendremos 30, 40, digamos que tenemos 100 vegetales y ya se acabó. O sea, hay muchos vegetales, pero usted póngase a contar los sabores que se han inventado en papa frita, en helado. Aquí hay una heladería que tiene más de 100 sabores. ¿Cómo le sacan más de 100 sabores a un helado? Yo no entiendo. Entonces, es porque esto da mucho dinero. Entonces, esa carrera es una carrera donde ese químico está mezclando sabores que se crean cada vez más adictivos para el ser humano. Eso es como otra charla para otro día, porque se nos está acabando el tiempo. Ojo con los excitantes. El café, el té, el alcohol y comerse un cafecito con algo grasoso, como un croissant con mantequilla. Entre más mantequilla sabe más rico. Eso, precisamente, combinación letal para la dieta. Si te pasas con cualquiera de ellos, tu cuerpo va a producir más hormonas, que va a producir más ansiedad. Y nuevamente, ¿qué vas a querer? Más dulce, más café, más alcohol, más dulce. Entonces, ¿cuál es la solución? Comer, nutrirnos para estar sanos. Coma antes de que le dé hambre, no cuando el estómago le dé la indicación de que tiene hambre. Porque si usted se come, por ejemplo, por eso el jugo, nuevamente con el detox de la doctora Rory, nos lo tomamos cinco, o sea, cada dos horas, a las siete, a las nueve, a las cinco. Lo mismo, si usted ya está en la dieta, Pevi, usted puede suplantar o cambiar por una malteada. Aquí ya les voy a contar. Y, ay, perdón, tengo que cambiar esta presentación porque este proyecto ya no lo tenemos. No miren para la derecha, solo miren para la izquierda. Para esos antojitos, reflection, reposa, relájate, reflexiona, piénsalo antes de que te metas esa dona en la boca. Por Life Transition Factor Reflection, está diseñado para que las personas ocupadas que desean mejorar su estado de ánimo y su enfoque cognitivo puedan manejar mejor el estrés de la vida diaria. Y el estrés de la vida diaria está en todo. Entonces, nuevamente, si se te está subiendo la hormona del estrés, lo primero que te va a dar es un antojo de café, un antojo de una dona, un antojo. Entonces, reflection te ayuda a calmar tu estado de estrés. Por otras cosas, puede ser hasta que estás con mucho tráfico. Y eso te va a ayudar muchísimo en esos antojos. El estrés fórmula, nuevamente igual, es un extracto estandarizado de bálsamo de limón que promueve la serenidad y patrones de sueño saludables. Y el Renuvo. El Renuvo es una fórmula adaptogena que promueve recuperación de músculos, envejecimiento celular saludable y el enfoque mental. Renuvo respalda la respuesta saludable del cuerpo de factores estresantes diarios. Como, por ejemplo, una dieta no saludable. Entonces, muchas veces pensamos que el estrés se causa solamente por el tráfico, por el marido, por los niños. Pero el estrés también se causa. El estrés se causa por no tener una dieta saludable. En un estudio preclínico aleatorio y controlado de 30 días, Renuvo redujo este marcador de estrés fisiológico TN-alpha y mitigó el incremento del peso corporal ocasionado por dietas altas en grasas y azúcares. Ricol. ¿Por qué escojo Ricol como producto para ayudarte a manejar estas hormonas? Porque es un producto para tu cerebro. Entonces, esta fórmula contiene magnesio, ginkgo biloba, toronjil, antioxidantes y otros ingredientes naturales que han demostrado mejorar la función del cerebro. Entonces, te ayuda a pensar mejor antes de meterte lo que te vas a meter a la boca. Y el glucose, información para endulzarte los oídos. Él ayuda ¿a qué? A mantener el estado de glucosa nivelada. Es como tu propio instructor personal. Glucose contiene una mezcla de Pectocarpus marsupium, gimnema silvestre, semilla fenogreco, extracto de fruto de mamordica y ginseng coreano que regula el metabolismo y el sistema endocrino. Y también, obviamente, todos nuestros productos que he mostrado tienen factores de transferencia, excepto el estrés. Hacerte un detox. O sea, esta parte yo creo que no se van a cansar nunca de escucharme decir, hágase una limpieza intestinal. Se la puede hacer dos, tres y hasta cuatro veces al año. Usted depende cómo maneje su cuerpo. Usted se lo puede hacer con cada temporada. Pero es muy importante, que así sea, una vez al año usted se haga una limpieza completa. Para eso tenemos nuestro kit Digest for Life, que tiene su limpieza con fibra, tiene su limpieza de hígado y un kit de restauración que tiene sus probióticos, sus ávila y factores de transferencia. Las enzimas digestivas y el Super Detox son productos que de verdad no son solo para durante la limpieza. El único que es durante la limpieza es la fibra, que es la que aconsejan que no se haga más de dos veces al año. Algunas personas pueden hacérselo hasta tres y cuatro, dependiendo de su cuerpo. Pero los demás productos se los puede tomar todo el año para tener su sistema, su sistema gastrointestinal bien manejado. El té for life, me encanta. Esta es una hierba deliciosa, una mezcla de hierbas deliciosas con hojas de cena, de espino, té verde, equinacea, naranja amarga. Y este le da un sabor delicioso de canela y manzana que ayuda a activar los músculos del colon, pero en una forma saludable. Estos músculos del colon le van a ayudar a tener una mejor eliminación intestinal. Y le van a dar un estado de llenura, tomar té, le suelta muchas hormonas. Por eso el té o el arte del té es un arte donde usted se toma un té y se toma un té bien tomado, bien servido. Y eso le ayuda también a soltar muchas de las hormonas de la felicidad. Mantenerse bien alimentado es súper importante y para eso tenemos nuestra Nutrastar, que es nuestro reemplazo de comida. Y esto le va a servir a usted por la mañana o de merienda o en la noche como última comida. Deliciosa, tiene vitaminas, minerales, tiene la proteína de suero de leche, fibra y tiene factores de transferencia. Este está desarrollado para complementar los paquetes de nutrición integral de Right Start. Y esto, como les digo, es delicioso, se lo puede tomar entre comidas. Porque se acuerda que les dije que para mantener la felicidad y las hormonas controladas, tiene que tener buena nutrición. Bueno, un producto como este, usted se va a mantener bien nutrido, se va a mantener feliz. Se lo puede tomar a diario, le va a ayudar a controlar su peso y obviamente con dieta saludable y ejercicio. Pues también queremos que la gente sea holística y completa. Para terminar, les tengo un resumen de todo lo que hablé. Tome agua, sea consistente en su horario de comidas, no coma cuando le da hambre, coma cuando el cuerpo, es como echarle gasolina cuando ya esté en rojo. No, usted más o menos cuando ya se le va a acabar, ojalá, le falta un cuarto para acabar, si ahí echa gasolina, ¿verdad? Entonces con el cuerpo es lo mismo. Si ya usted está esperando cuando le da hambre, ya está cuando está marcando rojo y eso no es bueno para el carro ni para el cuerpo. Mide tus porciones. Come más poquito o come bien, pero come poco para que puedas comer más veces en el día. O también, como les digo, tómense su ProteF y su Nutrastat. Siempre estén preparados con los snacks o con las comidas. Tengan, ahora que estamos nuevamente hablando del detox, pueden tener su juguito verde, su sopa ya lista y preparada. Cosa que cuando usted abra la nevera, no se vaya a comer el pastel de chocolate que prepararon para el matrimonio o el cumpleaños, vaya y ya tiene su jugo verde o su, o abra un río vida. El río vida le va a ayudar a nutrirse y sentir que el antojo se le acaba. Si las amistades son el problema, cambie de amistades. Si los sitios que frecuenta no lo ayudan, cambie de lugares. Si usted va mucho a restaurantes, a bares, a discotecas. Esas amistades no le ayudan a tener un mejor estilo de vida. Vea, de verdad que su vida vale más que esos amigos porque le va a tocar cambiar. Porque si no, entonces eso se lo cobran. Se lo cobran después la vida. Limpia tu nevera, limpia toda la cena. Trata de votar seguido cosas que estén vencidas. Las cosas que están en caja se vencen. Entonces no tenga cosas o en data. Tenga mucho cuidado porque estas cosas son de emergencia. Coma fresco. Compre el fríjol fresco, no el fríjol de lata, pero si lo tiene, como nosotros de vez en cuando, utilícelo rápidamente. Si va a comer, por ejemplo, cosas como atún, también lo mismo. No lo tenga mucho tiempo ahí y no coma tanto. Por ejemplo, pescado fresco es mucho mejor. Mastica despacio, como les dije antes, el proceso digestivo se demora más o menos 20 minutos. Tómese sus enzimas digestivas y luego mastique despacio y se va a sentir ese estado de llenura y sus hormonas de la felicidad se van a ir soltando de manera más apropiada. Camina. Eso también libera endorfinas. Si usted es de los que dice voy a ir a caminar después de la comida, excelente, porque le va a hacer sentir un estado de bienestar. La llenura se le va a bajar. Practica la mente enfocada, que ya hicimos esa charla la vez pasada y haz ejercicio. Convírtete en una inspiración para otros, para tu pareja, para tus hijos, tu comunidad, tu iglesia, tus amigos, tu jefe, tus colegas, tus seguidores en las redes, porque recuerda que te lo mereces. Tú eres el que te puede traer tu misma felicidad. Ese es el derecho humano, lo que Dios quiere para ti. Entonces, sé feliz porque tú te mereces ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por todo esta noche. Vamos a parar nuestro Facebook y vamos a preguntas y respuestas. Hasta luego, Facebook friends. Gracias por estarnos aquí acompañando en vivo. Facebook. Y vamos a parar también nuestra grabación.